¡Borah! ¡Brody! ¡Bebé Ding! ¡Bebé Ding! ¡Bebé Ding! ¡Uno a uno! ¡Sí! La, la, la por turnos uno a uno En el tobogán uno a uno La, la, la por turnos uno a uno Todos juntos uno a uno No es tu turno Sí, sí, en el tobogán uno a uno Nos divertimos mucho pero cuando lo hacemos ¡De uno! ¡Mi turno! La, la, la por turnos uno a uno Todos juntos uno a uno La, 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 la por turnos uno a uno ¡Yay! En el columpio uno a uno La, la, la por turnos uno a uno Todos juntos uno a uno ¡Espera tu turno! Sí, sí, en el columpio Sí, sí, en el columpio uno a uno Nos divertimos mucho cuando lo hacemos ¡De uno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! La, la, la por turnos uno a uno Todos juntos uno a uno La, la, la por turnos uno a uno ¡Ups! A jugar uno a uno La, la, la por turnos uno a uno Todos juntos uno a uno ¡Tengan cuidado! Sí, sí, en el columpio Sí, sí, a jugar uno a uno Nos divertimos mucho cuando lo hacemos ¡De uno! La, la, la por turnos uno a uno Todos juntos uno a uno La, la, la por turnos uno a uno ¡Yo, yo! A comer uno a uno La, la, la por turnos uno a uno Todos juntos uno a uno ¡Hagan una fila! Sí, sí, a comer uno a uno Nos divertimos mucho cuando lo hacemos de a uno La, la, la por turnos uno a uno ¡Todos juntos uno a uno! ¡Todos juntos uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Haz clic para suscribirte!